Un, dos, tres, aquí estamos con usted otra vez y ofrecemos un concurso alegre destinado a probar su ingenio. Por favor, arrincane usted su mal humor y ya informe en un juguete su televisor. Un, dos, tres, y rogamos briten atención, ya que pronto se levantará el tensión. Un, dos, tres, y rogamos briten atención, ya que pronto se levantará el tensión. A propósito, Patricia, ¿cuántas semanas llevan ya con nosotros nuestros campeones y cuánto dinero han ganado? Bueno, pues llevan cuatro semanas con nosotros y que no cunda el pánico por ahí porque han ganado ni más ni menos que 103.100 pesetas. ¡Qué bien! Bueno, y es curioso porque en la etapa anterior del uno, dos, tres, las parejas campeonas duraban unas dos o tres semanas a lo sumo. Sin embargo, en esta edición que llevamos solo diez semanas, sin embargo, las parejas campeonas han sido pocas. Recordemos, pues, a la que más tiempo duró con nosotros, a la pareja que venía al matrimonio, de Cartagena, Amparo y Antonio. De triste, triste recuerdo. Yo desde aquí les deseo un descanso lleno de paz. ¡Vamos! ¡Que en paz descanse! Por favor, señora viuda de poco, no diga esas cosas. Bueno, y nuestra pareja actual de campeones, Sonkeka y Juan, ya llevan cuatro semanas con nosotros. Y recordemos que ellos vienen en representación de todos los compañeros de la Facultad de Medicina de Alcalá de Henares. Que hay que ver cómo los aplauden. O sea, o sea, que habemos forofos. Sí, pero es que ellos son amigos, que lo que vienen es a animarles, pues, para que ganen muchas pesetas. Pues, dígale a los forofos que estén calladitos, ¿eh? Porque si no, aquí puede haber un foroficidio. Señorita Maripuri, ¿qué le pasa? Que la veo tan triste. ¿Eh? ¿Está usted triste? No, no. Por la eliminatoria del viernes pasado. Hubo demasiados pasteles, demasiados merengues y ni una sola rabadilla. Niña, perdón, ya está bien, no, niña, ya está bien. Es, es un flechazo, es amor. No se enamoran los hombres de unos ojos negros y de unos labios rojos, pues yo me enamoré de una rabadilla. ¿No me podría mandar la foto de aquel concursante? Bueno, pues, haremos lo posible para conseguirla. ¿Cómo la quiere? ¿De frente o de perfil? De tres cuartos. De tres cuartos de rabadilla, claro. Por favor, acaba ya con eso tanto jaleo por verle a un hombre. El coxis. ¿Qué, yo le he visto qué? El coxis. Yo nunca he visto nada de eso, un señor. Bueno, imaginarlo sí, pero verlo nunca. El coxis es el hueso al que tú llamas rabadilla. Anda, yo creí que el coxis era... Vamos, que también se le había visto... Ay, menos mal, pensé que me lo había perdido. Bueno, déjalo ya, Maripuri. Esto... Oígame, explotadora. ¿Cómo me ha llamado? Explotadora. Lo digo por los explosivos del viernes pasado, ¿comprende? Bueno, es mejor que lo dejemos, no me vaya a dar a mí un ataque. Es mejor que lo dejemos. Dejado. Vamos a ver, ¿a qué va dedicado el programa hoy? Al mundo de Julio Verne. ¿Qué ha dicho esa chica? ¿Habéis oído, niña? No, ¿eh? ¿No te importa repetirlo otra vez, por favor? Al mundo de Julio Verne. ¡Hablan! ¡Esta chica, hablan! ¡Sos de carne y hueso! ¡Hablan! ¡Miren la espalda, que en esta se quedan mudas! ¡Hablan! Creían que sólo hablaba aquella, la contable. Bueno, o como muchos la llamaban, la muchacha del muslo parlante. ¡Pero hablan, las niñas, hablan! ¡Bravo, esto es el milagro de Ana Sullivan! ¡El milagro, el milagro! ¡Un aplauso a las niñas, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Ay, señora viuda de poco! Usted tiene que pensar que es muy difícil acostumbrarse a las cámaras. ¿A qué sí? Un poco, sí. ¡Un momento! Cada día me estoy pensando una cosa. Señora, ¿cómo es el decorado que ha hecho Ana del Castillo, nuestra estenógrafa, para el programa de hoy? El submarino Nautilus posado en el fondo del mar. ¡Sí, rica! Y vosotras estáis al lado del submarino, en el fondo del mar, ¿verdad? Sí, señora. Ahora lo comprendo. Decir esas palabritas ha sido vuestra última voluntad antes de morir ahogadas. ¿Y cómo van vestidas? Me imagino que de buzos. Bueno, quiero decir de buzas. Muy vestiditas, muy tapaditas, con vuestro casco y vuestros... Vamos como las chicas de James Bond, con un traje de hombre rana. Será de mujeres rana. ¡Uy, qué verde va a ser este programa! Tampoco para tanto, mujer. ¿Cómo que no? Las ranas son verdísimas. Verde me van a poner a mí, como no de comienzo ya con el programa. Rosalía, por favor, recuérdanos el nombre de nuestros campeones. Son Carmen Rosa Payas y Juan Antonio Alonso. Son novios y residentes en Alcalá de Henares. Es nuestra pareja ganadora y está de su cuarta semana en el programa. Montse, por favor, preséntanos a la pareja que forma hoy, la número dos. Sí, la segunda pareja está formada, formará Isabel Bonamusa y Guillermo Villar. Son novios y residentes en vivo. Alejandra, ¿quiénes forman hoy la pareja número uno? La primera pareja está formada por Teresa y Luis Jiménez Díaz. Son hermanos residentes en Madrid y Sevilla. Hola, buenas noches. Bueno, Teresa y Luis son hermanos, Teresa es abogado y Luis estudia económicas. Pero, ¿por qué vive Teresa en Madrid y Luis en Sevilla? Bueno, yo hace tres años que me vine a vivir a Madrid y me puse a ejercer aquí, por eso estoy aquí. Pero todas mis familias están en Sevilla. Ah, están todos en Sevilla, pues desde allí me imagino que estarán animándoles mucho. Aquí creo que a Teresa le gusta leer y viajar, a Luis le gustan los deportes. ¿Practicas alguno o como espectador nada más? Alguno practico. ¿Como cuál? ¿Qué practicas? El tenis o el fútbol. ¿Tenis? Pues tiene solo 21 años, a lo mejor tenemos un socio Santana en potencia. ¿O no llega tanto? No, no llega tanto. De todas maneras, ¿qué esperas sacar del programa? ¿Qué les gustaría? Bueno, pues yo efectivamente creo que, aunque aparentemos que estamos pasando un mal rato, pues es divertido y es una experiencia fenomenal. Ah, pues nada de nervios, que aquí estamos entre amigos. Rosalía, por favor. ¿Qué tal? Tranquilo. Hola. Ánimo y que haya mucha suerte. Gracias. Primera pregunta para la pareja número uno. Ustedes saben muy bien en qué consiste marcar un gol. Para ello, un jugador debe de introducir el balón en la portería del equipo contrario. Esto de que un objeto coincida o entre en otro o que alcance determinada altura o distancia, da lugar a muchos deportes y juegos. Veamos cuántos recuerdan ustedes. Y díganos, por 25 pesetas, juegos y deportes en los que se utilicen objetos que hay que lanzar, meter en determinado sector o hacer coincidir en determinado punto. Lo voy a repetir. Juegos y deportes en los que se utilicen objetos que hay que lanzar, meter en determinado sector o hacer coincidir en determinado punto. Por ejemplo, el fútbol. Un, dos, tres. Respondo otra vez. El fútbol. El fútbol. El tenis. El tenis. El críquet. El críquet. El béisbol. El béisbol. El tenis. Para vuestra perdición, ¿ha sido repetición? Sí, han repetido el tenis. Luis y Teresa, están un poquito nerviosos, tranquilos, que no pasa nada, que estamos jugando. Patricia, por favor, ¿cuántas respuestas acertadas? Han sido cuatro respuestas acertadas a 25 pesetas cada una, 100 pesetas. 100 pesetas. A ver si es la suerte en la próxima. Nuestra pareja número dos son muy jóvenes, tienen solo 19 años. Ella estudia secretariado de dirección y él informática. A Mavi le gustan los deportes en general. ¿Practicas alguno tú, Mavi? Bueno, ahora hago mis pinitos con el windsurf, pero vamos, estoy aprendiendo. ¿Qué da la secretaria del windsurf? Estoy aprendiendo. Estás aprendiendo. Y a Guillermo le gustan las motos y la música. ¿Tienes moto? No, en este momento no la vendí, pero tenía. ¿Qué te gustaría sacar de los dos tres una moto? No, que va a divertirme. Pues ojalá, ojalá que se diviertan y además que se puedan llevar algún regalo. Rosalía, por favor. Hola, que tengáis suerte y que enfadéis muchísimo a nuestras amigas de Tacañón. A ver si es verdad, a ver si se enfada mucho. El reino animal cuenta con numerosas divisiones. Podemos hablar de animales carnívoros, mamíferos, aves, etc. Hoy hablaremos de los que son más útiles al hombre. Por 25 pesetas, díganos nombres de animales de granja. Nombres de animales de granja. Por ejemplo, la vaca. Un, dos, tres. Respondo otra vez. La vaca. La vaca. El ternero. El ternero. El buey. El buey. El cabrito. El cabrito. El gallo. El gallo. El pollo. El pollo. La gallina. La gallina. El cordero. El cordero. El conejo. El conejo. El pato. El pato. El ganso. El ganso. El perro. El perro. Pichones. Pichones. Paisanes. Paisanes. Codornices. Codornices. Un gato. Un gato. Perdices Perdices ¡No paren, chaco! Y Rosalía ha sido profeta ¿Por qué? ¿Cuántas respuestas acertadas? Han sido 17 respuestas acertadas A 25 pesetas cada una 425 pesetas ¡Muy bien! Todo el mundo le quiere mucho No se os ocurre nada Así que vamos a ver qué pasa Irene, suspensos Muchísima suerte, que está muy emocionante El Ganges forma parte de la vida espiritual De la India Todos los años, cientos de miles de peregrinos Se bañan en sus aguas Tanto Asia como África son dos inmensos continentes En los que hay cientos de ríos Veamos cuántos recuerdan Y por 3400 pesetas Díganos nombres de ríos de África y Asia Nombres de ríos de África y Asia Por ejemplo, el Ganges Un, dos, tres, respondo otra vez El Ganges El Nilo El Nilo El Congo El Congo El Don El Don ¡Qué cacho de resbalón! Pues es europeo el Don Sí, me temo que sí Así todo, vamos a ver ¿Cuántas respuestas acertadas? Han sido tres respuestas acertadas A 3400 pesetas cada una Diez mil doscientas pesetas Diez mil doscientas Al tener 525 Que es por lo que van a multiplicar Pues habría que responder unas 20 Vamos a ver Todo es posible Irene Bueno, que está un poco difícil Que tengáis suerte Gracias Si la viuda de Poco, Laseño o Maripuri Llegan a molestarles Hasta el punto de que ustedes la emprendan a golpes con ellas El siniestro terceto tendría que acudir a un traumatólogo Hablando de traumatólogos Díganos de golpe y porrazo Por 525 pesetas Especialidades médicas reconocidas o no Por la legislación española Especialidades médicas reconocidas o no por la legislación española Por ejemplo, traumatología Un, dos, tres Traumatología Otorrino Medicina interna Medicina interna Podólogo Podólogo Cirugía pediátrica Cirugía pediátrica Neurocirujano Neurocirujano Cardiólogo Neurólogo Neurólogo Psiquiatra Psiquiatra Endocrinólogo Endocrinólogo Otorre 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 Oculista Oculista Pediatra Pediatría clínica Pediatría clínica Acupuntur Acupunturista Acupunturista Reumatólogo Reumatólogo Neumólogo Neumólogo Estomatólogo Radiólogo radiólogo hematólogo hematólogo ¡Ajá, rechego! Bueno, yo todavía no sé cuántas respuestas acertadas hay pero son un montón yo creo que rondan las 20 y quiero aclarar algo antes de que algún mal pensado ya lo esté diciendo yo lo dije una vez hace unas pocas semanas este concurso se hace sobre guión ese guión se le entrega a un notario y ahora en el descanso yo le entregaré a las otras dos parejas el guión y las respuestas de la bandeja para que las comparen y vean que estaba aquí que ha sido la suerte que ha hecho que dos estudiantes de medicinas tengan una pregunta sobre medicina ahora vamos a ver ¿qué pasa? ¿se quedan, vuelven, tenemos nuevos campeones? Patricia, tú nos lo dices ha sido emocionantísimo pero han sido solamente 18 respuestas acertadas a 525 pesetas cada una por un poquito no vuelven la semana que viene ya que han sido 9.450 pesetas Keika y Juan han hecho lo más difícil tener la suerte de escoger una pregunta que ellos podían tener acceso a muchas respuestas llegar ahí a los pelos al 18 y casi remontar ese resbalón que tuvieron con Inglaterra y les tenemos que despedir yo creo que la emoción de no sé, de ver que podíamos haber dicho había podido volver casi y ha sido un final no apto para cardíaco menos más yo tenía casi dos médicos a mano pero han sido los concursantes fenomenales simpáticos, agradables a quien yo veré dentro de un momento en la eliminatoria y desde aquí les decimos este aplauso de sus compañeros y de todos gracias Rosalía Alejandra, por favor se ponen de pie y tenemos nuevos campeones nuevos campeones aquí en nuestro 1, 2, 3 Keika y Juan, gracias y le decimos hola y como campeones a Guillermo y a Mami Casual, por favor bueno aquí tienen su dinerito son nuestros nuevos campeones a ellos yo les espero el próximo viernes bienvenidos y a seguir preparándose y estudiando a la pareja número 1 la pareja número 3 las veo dentro de un momento en la eliminatoria y a ustedes también ya que hacemos una pequeña pausa volvemos en un momentito 1, 2, 3 1, 2, 3 dentro de un momento volvemos otra vez entonces para la eliminatoria hemos pensado pues inspirarnos en una de las novelas que Julio Verne escribió porque escribió muchas y todas llenas de fantasía e imaginación pues esta novela en la que nos hemos inspirado para nuestra eliminatoria es Viaje al centro de la tierra se ha llevado varias veces al cine así que muchos de ustedes lo habrán visto los protagonistas del viaje al centro de la tierra pues entraban en la boca de un volcán y por ahí iban bajando bajando hasta el centro de la tierra por eso esta rampa simboliza pues la tierra allá arriba y tienen que descender descender a las profundidades hasta llegar aquí al mismo centro de la tierra claro los protagonistas de Viaje al centro de la tierra tenían un problema el centro de la tierra es muy caliente hay mucha lava mucho calor y tenía el problema de encontrar líquido líquido para beber para refrescarse así que nosotros vamos a resolver ese problema para ustedes ya que les vamos a lanzar al centro de la tierra con todo el líquido que quieran ¿cómo lo van a hacer? pues muy bien cuando yo diga ya las dos parejas saldrán allí donde se encuentran Rosalía y Monse cada uno tiene que coger una bandeja y les dejo a su elección la cantidad de vasos que quieren poner dentro de ella los llenan también con la cantidad de líquido que quieran los ponen en la bandeja suben a lo que es la superficie y se lanzan al centro de la tierra y una vez que han llegado vienen aquí hay una probeta número uno una probeta número dos como están numeradas así nuestras parejas Luis y Teresa son el número uno y Keka y Juan el número dos y lo van llenando en seis minutos de tiempo los que más veces vengan a por su líquido se tiren al centro de la tierra y llenen esta probeta en su mayor cantidad esa será la pareja ganadora y les voy a advertir a ustedes que van a ver bueno les vamos a enviar para líquido un líquido espeso como una especie de vino pero que es de esas tintas que utilizan los chicos en el colegio cuando quieren gastar bromas que de momento pues parece que manchan mucho espantosamente y después cuando se va secando aquí no ha pasado nada y además es completamente inocua para la piel ¿queda clara la mecánica? sí la bandeja lo que no pueden perder es la bandeja la cantidad de vasos que quieran con la cantidad de líquido que quieran se lanzan al centro de la tierra e intentan llenar lo máximo posible cada uno su probeta no se equivoquen no le eches tú la uno al dos no los ayudes y aquí al público presente animarlos tanto a Keka y a Juan como a Luis y Teresa para que haya igualdad yo voy a hacer que Luis y Teresa se pongan ahora a mi derecha Keka y a Juan se echan a un lado para que salgan todos del mismo punto de partida aquí mismo aquí mismo no importa ven Teresa ahí mismo está bien está bien está bien salen al mismo tiempo cada uno coge su bandeja los llena del líquido los vasos los que quieran se lanzan y que haya suerte que gane pues el que más líquido traiga aquí Irene contabilizará el tiempo y tenemos seis minutos que comienzan ya ¡Venga! Luis, venga, adelante Luis venga, que va con tu amigo ¡La esterilla! ¡Venga, siempre la esterilla! ¡Venga, dice! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Venga, M cuesta rápido! ¡Venga, Teresa! ¡Cuidado, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Adiós! ¡Adelante tú, venga! ¡Muy bien! ¡Miren cómo te van! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te van a estar más adelante la pareja! ¡Número uno! ¡Venga aquí! ¡No te equivoques! ¡Dos minutos! ¡Llevas dos minutos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga Juan! ¡Arriba Teta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡En la dos! ¡En la dos ya! ¡Que se te llega! ¡Bravo! 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 ¡Venga! ¡Una promesa de la V ya tienes! ¡De las grandes! ¡Venga, Chica! ¡No vamos a trabajar de las que te llevan! ¡Yeah! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Todo bien! ¡Ya estoy en el camino! ¡Ya! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... 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 Atención, agotada la primera edición, ya está a la venta la segunda. Los fascículos 1 y 2 por sólo 75 pesetas. Ah, y un juego de agujas de punto de regalo. Tus labores de línea editorial Prisma. El final del día. El final del trabajo bien hecho. Y el inconfundible sabor de Nescafe. Cálido, amistoso. Sobrecitos rojos de Nescafe descafeinado. Café puro. Garantizados por Nestlé. Tiene el coche sorprendente. Renault 4. Es potente y resistente, como aguanta compañero. Es paciente por cargar comedia casa. Cruzar el país entero gasta menos que un mechero. Y qué precio Renault 4. Renault 4. Es el coche de la gente, de la aventura valiente. Sorprendente Renault 4. Entre el bonito Refor y el bonito Peña, ¿quién ganará el Oscar al bonito? El bonito Peña es un chicarón del norte. Es tan fresco. Está macizo. Me gusta, me gusta. Está buenísimo. Es tan rico. ¿Y usted qué dice, bonito? Que soy muy bonito y me conservo. Oscar al bonito Peña. Conservas Peña las vuelve locas. ¡Gracias! ¡Gracias! Leche el castillo. Cada mañana. Muy bien, ya estamos aquí de regreso. Vamos a hacer un poquito de memoria de los regalos que tiene. Ya han perdido el coche y un magnífico viaje. Además de que se han librado de la calabaza. Y tenemos aquí, pues, la hélice del Nautilus y los tubos del órgano, que está ahí en el camarote del Capitán Nemo. Ahora les tengo que ofrecer un tercer regalo para que podamos empezar a pensar y decidir... Buenas noches, señor. Señor, he dicho buenas noches. ¡Silencio! ¡Baje la voz! Ya la he oído. ¿Pero qué le ocurre? Distribule. Hay que hablar bajito. Pero si hablamos bajito, nuestro público no nos oye. No importa. Hay que hablar bajito. Pero que... Mire, perdóname, señor. Perdóname. Perdóname que me meta en esto. Pero si usted no saluda a nuestros concursantes y a nuestro público, usted va a quedar muy mal. Tiene razón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Cállense, locos insensatos! ¡Cállense! ¡Sí, que me pierde! ¡Cállense! Pues, ¿puedes saber quién es usted? Bájalo. Soy cartero. Usted es cartero. ¿Y para eso tanto misterio? Es que yo soy... ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que soy... ¿Quién es usted? ¡Que soy Miguel Estrogoff, leñe! ¡Cállense, sorda! ¿Ahora? Claro, usted es Miguel Estrogoff. El correo secreto... ¡Shh! Del paro. ¡Cállense! Muy secreto. Aquí le dejo esta cartita. Sí. Yo me voy, porque vengo morido, extenuado, aterido, congelado. Ya, ya me lo imagino. Es que recorrer Rusia es terrible, señora. Piense usted que allí los viajes no se hacen por etapas, sino por estepas. Sí, no. Y para colmo, acabo de tener un percanfe. ¿Ha chocado? No. Yo soy muy buen conductor. No, no. Iba yo en mi trineo utilitario, tirado por cuatro perros. Sí, volcó. No. Se me pinchó un perro. Y lo malo es que no tengo perro de repuesto. ¿Usted no tendría alguno? Eh... Aquí no. No, no, no. ¿Y un listón de madera con el cual yo poder hacer palanca, levantar el trineo y poder cambiar el perro? Pero usted levanta el trineo con un listón de madera. No lo voy a levantar con un gato. Imagina el follo que almarían los otros perros, hombre, que... ¡Buena accidente! Y una vez más, la decisión, que para ustedes no es tan terrible, Luis y Teresa se deciden rápidamente y se quedan tan impávidos. Te lo regalo, ¿qué pasa? En realidad... Aquí hay una hélice, los tubos del órgano y la carta que nos ha dejado Miguel Estrogoff, el correo secreto del ZAR. ¿Cuál dejamos? Vamos a pedirle opinión al público, ¿no? ¿Quieren pedir opinión? Muy bien. Vamos a ver, que digan yo fuerte y claro los que dejarían, dejarían la hélice. Bueno, está clarísimo. ¿Y quiénes dejarían estos tubos? ¡Yo! ¿Quién dejaría la carta de Miguel Estrogoff, el correo del ZAR? ¡Yo! Bueno, ahora deciden, Luis y Teresa. Sin elección. No, pues sí, los tubos. Yo pienso que sí. ¿Y tú? Yo también. Vamos los tubos. Y comienzo a leer. Los órganos y los coches tienen algo en común, los tubos. Un órgano tiene tubos acústicos y un coche tiene tubo de escape. Para que ustedes vean que a veces ponemos las cosas muy simples, acaban de perder precisamente eso. ¡Este otro coche! Este otro coche es de la Cura 127, el primero de su clase que incorporó la quinta marcha y gasolina normal. Creo que el público estaba un poco despistadillo también esta vez. Yo la verdad es que aparte del público, estaba decidida a dejar los tubos. Yo que... O sea que no me ha influido en absoluto la opinión. Muy simpática Teresa. Señores del público, darle un aplauso. Yo voy a dar esta tarjetita que me la han pedido por este otro lado. A ver, no hay manera. Ha llegado por ahí. Y ahora tengo que pedir un tercer regalo. Vamos a ver, volvemos al Nautilus y a ver... Qué barba. ¿Qué puedo pedir del Nautilus? Ya he pedido pues el periscopio, la hélice... Ah, ya sé. Monse, por favor, tráeme las cartas de navegación del Capitán Nemo. Monse, por supuesto, es diminutivo de Montserrat. Sí, de Montserrat. ¿De dónde eres? De Barcelona. De Barcelona, catalana. ¿La escolti? ¿Qué? Una chica muy maca, ¿eh? Bienvenida, Monse. Gracias. Bueno, y ya tenemos tres regalos aquí. Las cartas de navegación, hélice y la carta que nos ha dejado, el correo del Zar. ¿Cuál dejamos? ¿A ti qué te puede sugerir la hélice? A ver. ¿La hélice? Pues un crucero. O sea, el viaje, ya sabes, ha salido un viaje. Sí, ha salido coche, ¿no? Bueno, yo, Mayra, te quiero preguntar, a ver, ¿cuántos regalos tienen que salir todavía? Pues tiene que salir algún regalo más. Pero no nos puedes decir el número, para orientarnos. Sí, podría, pero no podría. Bueno, pues muy bien. Vamos a empezar por decidir que uno de estos tres va fuera. Por ejemplo, hablar entre vosotros. ¿Cuál te gustaría dejar a ti, Luis? A mí, a ver, ¿qué es lo que hay? Mira, está la carta de Miguel Estrogoff, el correo del Zar, las cartas de navegación del Nautilus y la hélice del Nautilus. Pues, es que la carta... ¿Cuál de ellas? ¿Carta de navegación, dices? No, no, la carta del correo del Zar. También no me he decidido. ¿Y tú tenés a qué opinas? ¿Carta de navegación que te supere, que la dejemos o que la tomemos? Carta de navegación... A mí me gusta la carta de navegación. ¿Te gusta la carta de navegación? Pues, al público no le vamos a pedir más opinión, porque... Lo he tenido... Con los tubos del órgano, pues... El órgano, los han lucido. ¿A ti te parecía que eran de lo que decían? Sí, lo que pasa es que, como ya salió otro coche, pues no quería que iba a ser tan espléndido. Madre, me estás llamando tacaño. Bueno, Luis y Teresa, uno de los tres de capos, ¿cuál de ellas? A ti te gusta la carta de navegación, a mí me gusta aquello. A mí me gusta ya todo. No, por ti te llevas esta también. Pero hay que dejar una, que al menos te guste de capos. Pues yo... No, tú, ¿no? Antes fui yo. Sí, pero no sé qué decir. Te siguió tú. Entre los dos. Mira, podemos dejar la hélice. ¿Por qué? En realidad, a mí, lo mismo te puedes tener un regalo que no tenerlo, o sea, que no me sugiere nada. Yo por mí dejo la hélice. Nada, la hélice. Aquí tengo un papelito. Empieza a leer. El girar de las hélices permite a los navíos avanzar. ¿Están decididos? Decididos. Navíos, avanzar. ¿Avancen ustedes? ¿Dónde? ¿Sigo leyendo? Sigue, sigue. Sigo. Sí, 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 sigue leyendo. El girar de las hélices permite a los navíos avanzar. Y por si a ustedes les gusta hacer que las cosas giren, acaban de perder en este caso. ¡Estos cien trompos! Gracias. ¿Esa vez ha habido buena impresión? Y yo voy a ver, a ver, más para allá. A ver si logro un poco de velocidad. No hay manera, eh, que pasen de la primera fila. Y ahora a ver qué les ofrezco. ¿Qué les puedo ofrecer del fondo del mar del Nautil? Buenas noches. ¡Ay, hola, hola! Que no le entiendo nada. ¡Ay, buenas noches! Buen, buen, buenas. Ay, buen, buen, buen. Un momentito, eh. Ay, ay. Ay. Sujétame las cacajaja. Eso. La, poco. Ay, qué concursante. Más, más, más. Más, más bajo, eh. ¿Pero usted es de qué viene vestida hoy? A ver, mira. Vestida así no creo que... ...pa... Arezca una lagarterana, ¿no? No, digo yo. Me parece que va usted a astronauta. Ah, claro. Es que pidieron voluntarios para la luna, ¿sabes? Y me apunté. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque en mi esquina, aquí en la Tierra, no... O me comía una rosca, hija mía. O había forma. Loli, ya sé por qué va usted vestida de astronauta. ¿Por qué? Porque debe venir en representación de otra famosa novela de Julio Verne, de la Tierra a la Luna. ¿Ah, sí? Claro. A mi madre. Entonces ya sé por qué me han hecho argar con el espejito. Por lo de la Luna. Ah, claro. ¿Qué tal le va en la Luna? Ay, creo que bien, porque como ahora allí no están ni la Pelos, ni la Sebastián el Cano, pues no hay competencia. Estoy divina... ¡No, no! ¡No, no! ¡Es la Pelos! ¡No, desgraciada! ¡Que se equivocan! ¡Desgraciada! ¡Que se equivocan! ¡No, desgraciada! ¡No, desgraciada! ¡No, desgraciada! ¡Que no! ¡Es me quita a todos los clientes! ¡Que esto es una lentilla! ¡Que no es la Pelos! ¡Vamos, que no! ¡Que no es la Pelos! ¿Qué? ¡Que no es la Pelos! ¡Te perdóname, eh! ¡Te perdóname, eh! ¡Mira, yo no quería hacerte nada, eh! ¡Te perdón! ¡Pero es que es igual que en la Pelos, eh! ¡Es la misma carita, oye! Bueno, pues lo que te decía, que allí ya no hay competencia, ¿no? Lo malo es que tampoco hay clientes. Bueno, hay uno, un ruso, un ruso, un ruso, pero que tiene una pinta así de perro pachón enorme. Oye, al principio, ¿verdad? Yo le guiñaba el ojito, porque no hay forma de ligárselo, ¿sabes? Yo le guiñaba el ojito con esta gracia que tengo yo y este pípico, y el tío se ponía hecho una fiera, oye. ¿Por qué? Oh, porque se creía que yo era un comandante americano, un poquito así... Ya, ya. ...americanado, ¿sabes? ¡No, prezo, no, prezo! Sí, lo pasa, o que pasa es que a los dos meses, luego ya de estar allí los dos solos, un día se viene para mí, coge la manita y me dice... ¿Qué ocurrió, qué ocurrió? Yo te lo cuento, me dice... ¿Para el amor o debe haber barrera, mi comandante? ¡Llámame Natacha! Oye, ¿y cómo, puñetas, voy a llamar yo Natacha a un tío así? Sí, de verdad que mira, bueno, aquí te dejo el espejito este, porque yo me voy a ver si me ligo algún extraterrestre, ¿sabes? Que a mí el ruso no me... Buenas noches, Mayracha. Buenas noches. 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 ¡Adiós! 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 Una vez más, terrible decisión. Tres regalos y hay que dejar uno. ¿Cuál dejamos? ¿Qué opinas? ¿Te sigue gustando la...? Yo no me quiero empeñar con nada. No me quiero empeñar con nada. No te quieres empeñar con nada. Y yo tampoco te quiero decir que no cojas uno, porque a lo mejor... Sí, además tú estás de suerte. Fíjate. Yo te llego en un trompo. Vamos a ver, Teresa. También he metido la pata. También he metido la pata. También he metido la pata. El espejo que ha traído aquí, pues, Loli. Tenemos la carta de Miguel Estrogoff. Y tenemos las cartas de navegación. ¿Cuál dejamos? Bueno, pues mira, a mí la carta de navegación me sigue gustando. ¿Y la luna? ¿Y la luna? ¿Y la luna también? Yo dejaría este, pero ¿tú te has empeñado en ese? Pues nada, venga. La carta. Vente, lo dejamos. Vamos a ver. ¿Qué carta hay en ese sobrelacrado? Aquí hay un... Aquí hay un... Miguel Estrogoff tuvo que atravesar Rusia y sus estepas para hacer entrega de una carta del zar. ¿Sigo leyendo? Para llegar a Rusia. ¿Sigo leyendo? Sigo leyendo. ¿Sigo leyendo? Sí. ¿Seguro? Sí. Miguel Estrogoff tuvo que atravesar Rusia y sus estepas para hacer entrega de una carta del zar. ¿Qué quieres? ¿Que lo deje o que lo siga? No sé, que piense un poco, yo qué sé. Venga, venga. ¿Qué diría el público? ¿Lo leo? A ver, ¿qué opináis? ¡No! ¿Que no? ¿Que lo dejemos o que lo tomemos? ¿Que lo dejen? ¿Que lo quieren que lo dejen y que digan yo? Yo lo dejaría, Luis. Bueno, no. Queca, tú me dices. Queca, ayúdales. ¿Tú qué opinas? ¿Sigo leyendo y lo pierden o que se lo guarden un poco? No sé, lo de la estepa. Guardarlo un poquito. Pues fuera. Pues fuera. Pues fuera, Mayra, sigue. Miguel Estrogoff tuvo que atravesar Rusia y sus estepas para hacer entrega de una carta del zar. Hablando de estepas, les han correspondido todos estos polvorones y mantecados del servidor a la estepa. Y aquí tenemos una delegación de mujeres estepenas. Hola, bienvenidas. Buenas noches. Bueno, ¿ustedes saben hacer los mantecados y los polvorones? ¿Saben hacerlos? Sí, lo sabemos hacer. Llevamos mucho tiempo haciéndolos. Las jueces se llevan mucho. ¿Cómo aprenden a hacerlo? Pues por herencia. Hace mucho tiempo, bueno, hace muchos años, casi más de un siglo que se van haciendo y se van pasando de padres a hijos. Es una tradición esta artesanía de los ricos mantecados y polvorones. ¿Tú nos podrías dar una receta rápida de los ingredientes que se utilizan? Pues sí, manteca de cerdo, harina, bueno, es una harina especial, azúcar y almendra también llevan, y canela sobre todo. Deben estar ricos. ¿Están ricos? Buenísimas. ¿Cómo te llamas? Inma. ¿Y tú? María del Man. Bueno, Inma, ¿y qué época del año es la que más solemos comer estos mantecados y polvorones? La época mejor es Navidad, aunque después, en la otra temporada, en verano, se consume, pero no menos. Así en Navidad son estupendos tomárselos. ¿Y tú por qué me recomendarías que los comieras? Porque están buenísimas. ¿Venís el cepa de verdad? ¿Venís el cepa? Sí, sí, sí. ¿Venís el cepa de verdad? Por supuesto. Bueno, pues, muchísimas gracias. ¿Por qué no me dejan ir? Sí, sí, claro. Una pregunta. Pues aquí. ¿Para ustedes vamos a probar uno? Adelante, ustedes primero. Gracias. Y nosotros, yo voy a coger este que es más grandecito, que es más golosa. Oye, muchísimas gracias, Inma y María del Mar, y a todas estas bellezas que han venido de Estepa a traernos estos ricos y sabrosos dulces. Muchísimas gracias. Esto es un regalo aparte, ¿eh? Porque yo quiero aclarar que los polvorones... Esto no tiene nada que ver con sino para que te lo comas y se te endulces un poco la vida. Te lo puedes comer ahora mismo. Que los polvorones y los mantecados de Estepa no son una marca. Es como las ensaimadas de Mallorca o el mazapán de Toledo, sencillamente, porque es en Estepa donde tienen la tradición de hacerlos riquísimos. Y aquí yo... Esto me lo dejo para luego, para no hacerme... Por favor, Patricia o Irene. Aquí tengo una... La cartita del correo del Zar. Bueno, tenemos la luna, tenemos la carta de navegación... Y yo tengo que ofrecer un regalo más. Es que Cinco Semanas en Globo es otra de las famosas novelas de Julio Verne. Y como los globos se elevan hacia el cielo, con este regalo ustedes pueden ganar la cifra más elevada ofrecida hasta ahora en el 1, 2, 3. Les ha correspondido poder jugar con globos. Adelante, señor Julio Verne. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí tienen ustedes todos estos globos. Pero no los suelten, ¿eh? Que pueden escaparse volando hacia el cielo, como la fantasía o la imaginación. Y eso es algo que no debe perderse. Usted sí que nunca perdió su fantasía, señor Julio Verne. Afortunadamente, hija mía, afortunadamente. La imaginación fue mi gran agente de viajes. Porque quiero que sepan una cosa. Yo nunca, nunca salí de Francia. Bueno, pero usted está considerado como el padre de la ciencia ficción. Por ejemplo, usted se imaginó el submarino antes de que fuera inventado. Y los tanques y los viajes espaciales que ahora podemos ver en la tele. Sí, pero eso no está bien. ¿El qué? Me refiero a la tele. ¿No le gusta? Sí, pero dosificada. Lo digo por los niños, para quienes escribí la mayoría de mis libros. Debe verse televisión. Pero siempre y cuando no nos robe el tiempo de leer. La televisión es una pantalla que nos muestra lo que otros imaginaron. En cambio, cuando leemos, proyectamos a la pantalla de nuestro cerebro las cosas que nosotros mismos hemos imaginado. Y eso está mucho mejor. Imaginemos. Imaginemos siempre. En fin, les dejo porque me esperan mis personajes para seguir viajando a través de mis libros. Buenas noches. Buenas noches. Patricia, por favor. Que no salga volando la imaginación. Muy bien, pues tenemos aquí los globos que nos ha traído Julio Verne, la luna y tenemos la carta de navegación. Y una cosa, ¿a ustedes no les he regalado ninguna tarjeta? La tarjeta. Aquí tienen una tarjeta. Muchas gracias. Bueno, tenemos tres regalos. Pero, una pregunta. Sí. ¿Esto es un juego? ¿Y los pablitos qué es lo que tienen? Vamos a ver. Yo que he dicho aquí, pues les ha correspondido poder jugar con globos. Poder jugar con globos. Ya sabes. Bueno, por atrás, por aquí. No, hay otra tarjetita aquí. Ah, ya. Pero la leo si ustedes se quedan con este regalo. Ah. Eso sí. Yo, aunque te he regalado la tarjetita, te la pido prestada para que lo recuerdes. Dice que, con este regalo, ustedes pueden ganar la cifra más elevada ofrecida hasta ahora en el 1, 2, 3. Ya sabes. Y hasta ahí tengo que llegar. Esto es entera. Bueno. Así que tenemos tres regalos y... Cuatro. Ocho. En un globo hay una cifra elevada y en la otro. ¿No? Claro, puede ser. Posible que sea así. Siempre es un juego más divertido. Pues... De momento hay que dejar un regalo. ¿Tú lo piensas? Pues yo dejaría el espejo, Luis. Venga. Irene, por favor. Mira, ahí hay una tarjeta en el espejo. ¿Me la alcanzas? Muchas gracias. Vamos a ver. Los protagonistas de la novela de Julio Verne, de la Tierra a la Luna, conocieron solo la cara de la Luna que nosotros vemos desde la Tierra. ¿Seguimos dejándolo? Telescopio. Sigue, sigue. Un momento, Maya. ¿Estás pensando? No pienso mucho, ¿sabes? Voy a verte un poquito más hasta donde puedo. Acaban de ganar o perder lo que se oculta del otro lado de la Luna, pero cuando decimos Luna, no nos referimos a nuestro satélite, sino a la Luna de este espejo. Si ustedes optan por este regalo, no tienen más que romper la Luna con unos martillos que les damos. Están ahí, al pie de los espejos, ven dos martillos y dos caretas para que no se hagan daño con los pedacitos que salten. Pues, hija, como quedan tres, solamente vamos a romperle un poco el copo. Y vamos a pensar, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede haber detrás de la Luna? Puede haber un letrero muy grande. No sé qué pista más te puedo dar, he dicho eso. Vamos a romper el estrejo. Teresa y Luis. Venga, tú lo rompes. Teresa, a ver, Irene, por favor, ayúdate, Teresa, que se ponga el casco. Esto ya lo dejan y nos quedamos con los globos y con la carta de navegación. ¿Eh? Al revés, al revés. Así, dale el martillo en la mano. Irene, retírate, que no quiero que te hieran. Y ahora, fuertemente. Con la fuerza que tengo. Y esto es... Con la fuerza. ¿Eh? Que digo que con la fuerza que tengo. Eso, con la que tenga. ¿Tú crees que la romperé? Y vamos a ver qué es lo que han perdido. ¡Este coche! ¡Este coche! ¡Este coche que es igual a este coche que entra por ahí, que es un montón! Y se hace ronda. El 25, el coche con más espacio físico, butacas envolventes y volante de altura plegable. Pero yo estoy empeñada en que una tarjetita vaya lejos, así que me voy a poner aquí para tirarla. A ver, a ver dónde... Por lo menos ha volado a algún lado. No hay manera. Ahora sí, tenemos que decidir cuál de los dos eliminamos. O la carta de navegación o los globes. No se preocupe, que son más trozos de espejo que están cayendo. Oye, pues qué cantidad de coches en este programa, ¿eh? Ha habido tres coches. No, no llevamos ninguno. ¡Qué maravilla! ¡Pero qué bobos somos! ¡No, hombre! Es muy difícil estar aquí decidiendo, ¿eh? Es muy difícil, así que no te trates tan mal porque no es para tanto. ¿Y también cómo lo hacemos nosotros? ¿Lo hacen bien? ¿No hacen bien? Teresa y Luis, ¿cuál dejamos? ¿O con cuál se quedan? ¿Ya sabes yo qué haría? ¿Qué? Te lo voy a decir. Aunque prefiero ya casi nada dar opinión, porque luego después ya salió otro coche. ¿Jugar? Yo no jugaría, porque pienso que es posible que sea el mejor... El mejor y el peor. El mejor, pero el más difícil. El más difícil juego del programa. Y me agradecería totalmente a la carta de navegación. Pues, total. Vale, un poco. A ver si puedo. A ver si puedo. Al punto. Pero es que te hubieras leído el guión, ¿eh? Es una buena pista, Mayra. Voy a leer hasta un punto, ¿eh? Dentro de cada uno de estos globos hay un papel. Y en los papeles hay cifras de dinero o el dibujo de un clavo, que significa pinchazo. En el total de los globos hay más de 2 millones de pesetas. ¿Cuántos clavos hay? Ay, yo no me he enterado bien, perdóname, Mayra, pero yo no me he enterado bien. En cada globo hay papel. Los papeles son o cifras de dinero o clavos. Y en total las cifras de dinero que hay esparcidas suman más de 2 millones de pesetas. Hasta ahora la cifra más elevada que se ha ofrecido en el 1, 2, 3. O sea, hay o cifras de dinero o clavos en cada globo. Lo mismo te puede tocar en un globo un clavo. Sí. Claro. ¿Y también te puede tocar una peseta? Pero date cuenta que esos 2 millones de pesetas pueden estar en un globo. No, yo te digo que en un globo no están. Es más de un globo. Ahora bien, no sabemos en cuántos hay dinero y en cuántos clavos. Se trata, pues, de un juego parecido al de las bombas del pasado viernes. Ustedes pueden ir pinchando globos. Mientras encuentren dinero podrán seguir. Pero si dan con un clavo perderán la mitad y dejarán de jugar. Es decir, habrán pinchado. Si por casualidad que puede pasar en el primer globo hay un clavo, pues les daremos 25.000 pesetas a cada uno como consolación. ¿Qué te parece? Esto es el juego y quedan las cartas de navegación. ¿Qué te parece? Me voy a tomar el polvorón. Adelante, mira, te regalo el mío. Anímate. Teresa y Luis, ahora... A mí me parece divertido el juego. Lo que pasa es que yo siempre me ha gustado la carta de navegación. No sé por qué. Efectivamente, lo de los globos ya saben que hay muchos papelitos. Los vemos desde aquí. En todos hay papelitos. Vamos a ver, señores del público. Última ayuda que le van a prestar aquí a Luis y a Teresa. ¿Quiénes jugarían? ¡Yo! ¿Y quiénes no jugarían? ¡Yo! Igual. Te vas a ahogar. Teresa y Luis, ¿qué hacemos? Y ahora sí hemos llegado al final. Venga. O jugamos, o lo eliminamos, o la carta de navegación. Es que a mí me... Yo, efectivamente, Luis, me arriesgaría al cien por cien. Y yo cogería la carta de navegación. Y dejaría el juego. ¡Oh! Pero a mí me da pena porque yo sé cómo eres tú, entonces... No, venga. Yo me arriesgaría al cien por cien, pero yo sé que él no se arriesgaría porque lo conozco. Bueno, pues hay que tomar una decisión ya. ¿Qué hacemos? Efectivamente, como somos dos, prefiero que decidas tú. ¿Prefiero que decidas tú? No, 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 no. ¿Sí? Qué pesada somos, ¿no? Qué pesada somos, ¿no? Es que si fuéramos amigos todavía veros. Eso es mi hermano. Es que me cae una responsabilidad tremenda, Luis. Si dejo el juego y la carta de navegación nos larga un barquito de vela... Mira. Pues imagínate, me puedes estar dando la lata de aquí al año que viene, vamos. Si damos con un clavo nos dan 25.000 pesos. A mí vamos a llevar nada, 25.000 pelas. Sí, seguro hay 50.000 aquí. Aquí hay seguro 50.000 pesetas. Sí. Y después es la suerte. ¿Cómo 50.000? Claro, 25.000 a ti, 25.000 a ella. O sea, son 50.000. Yo no me he pensado llevar nada, ¿no? No sé tú. Bueno, pero tú, Luis... Bueno, y las 5.000... No, a mí me parece fenomenal. Pero vamos, a mí 25.000 pesetas no me solucionan nada. ¿Qué quieres que te diga? Yo me arriesgaría al cien por cien. Tú porque ambicionas mucho, pero a mí me dan 25.000 pelas. Pero hay que decidir, ahora sí, ahora sí hay que decidir. 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 Deciden, pero cuando me digan que la decisión es firme, ya vamos. Firme, firme. Dejamos en juego. Ya sabes. Decirnos, que lo decísmelo los dos. Venga, venga. Decirnos en juego, Mayra. Lo dejan. Después jugamos, ¿no? Después jugamos. Si ustedes lo dejan yo juego ahora para ver qué me hubiera pasado. Vale, vale. Lo dejan, ya definitivamente se quedan juntos. Yo tengo aquí unos alfileres que hubiéramos podido explotar. Luego vamos a ver, este mismo que lo tengo aquí al lado. Sin pensármelo. Tú explotalo. Sin pensármelo. Ojo te lo tuve. Me da mucho miedo a los ruidos. A ver qué pasa. ¡Ah! A ver el papelito. ¿Qué decían? Dame el papelito y lo abro. A ver, en este globo que había... Bueno, voy contando. ¿Quién tiene un boli? En este globo, pues habían 700.000 pesetas. Vamos a seguir pinchando. A ver qué hubiera pasado. Venga, pincha. Venga. A ver, dame el otro. Que este... A ver qué te hubiera tocado si hubiera escogido este de segundo. Y 300 es un millón de pesos. Mira, aquí no quiero que lo vea el público. 700.000 pesetas. ¿Y eso te soluciona o no? 700.000 pesetas. Muy claro. Y ahora... ¿Y aquí qué había? A ver, a lo mejor había clavo y había pinchazos. Pues la mitad había. Había 700.000 pesetas más. ¡Un millón cuatrocientas mil pesetas hasta el momento! Sigo pinchando los dos millones. ¿Qué más? Que lo escogió él, eh. Ni siquiera yo. Uno a la tarde. Luis ha dicho este y lo ha escogido él. Así que aquí tú puedes estar tranquilísima que ha sido Luis. Y ahora vamos con lo que hay aquí. Y espero que Luis no te mate. Sí. Qué va, hombre. Las cartas de navegación han sido hechas precisamente para que un navío lleve a cabo su travesía sin problemas. Y Teresa, tú misma lo dijiste, lo del barquito de papel y lo demás. Yo siempre lo digo, unas veces se gana, otras veces se pierde. Aquí Luis tenía una intuición porque lo que les ha tocado es... Bueno, aquí tienen las cartas de navegación y la travesía pueden hacerla en esta lancha con motor fuera a bordo. ¿Y eso? ¡No! ¡Lo hubiera caído, una horrible! Bueno, un buen regalo Un buen regalo Aunque Teresa y Luis Muchísimas gracias Siento, siento muchísimo Yo siento horrores que Teresa y Luis No se hayan atrevido a jugar conmigo Porque un millón cuatrocientas Y yo te aseguro que no miento Que nunca digo toda la verdad, no miento Había más de dos millones de pesetas en esos globos Y mira, un millón cuatrocientas de momento había aquí Pero se llevan un espléndido Lancha con motor fuera de borda Un regalo, un recuerdo Y muchas gracias a todos Y todo este aplauso del público Un, dos, tres Le decimos hasta pronto a usted Volveremos con nuestro concurso Destinado a probar su ingenio Por favor No se olvide de su buen humor Le traeremos nuevos premios Y más ilusión Un, dos, tres Esta noche decimos adiós Y esperamos en la próxima Función ¡Gracias! 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 ¡Gracias!